En este vídeo voy a explicar cómo hacer el videoanálisis 2D a partir de una grabación en plano sagital de un corredor. Voy a utilizar la aplicación Hadel Technic, aunque esta medición se puede hacer también en otras aplicaciones que permitan la medición del movimiento angular, de modo que no es exclusivo de esta aplicación. En carrera vamos a determinar dos momentos importantes. Un primer momento que sería la fase media de apoyo, que vendría representada, como vemos aquí en la imagen, en la cual las dos rodillas se superponen. Y voy a tomar como referencia esta línea de color verde que trazo por encima de la parte blanca del pantalón, es una información visual. Sería el instante en el que el centro de masas hacía una posición más baja. Y luego la segunda fase que tomaría sería la fase media de vuelo, en la cual voy a trazar exactamente sobre la misma referencia, voy a trazar esta línea de color verde. De modo que esa altura entre estas dos líneas verdes nos vendría a representar el desplazamiento del centro de masas, rebote o oscilación vertical. En función de la anchura de esas dos líneas verdes podemos encontrar mayor o menor rebote durante la carrera. O sea, mayor rebote, mayor verticalidad y, por consecuencia, mayor impacto vertical, mayor desgaste de potencia en un componente vertical. Es decir, esas dos líneas verdes van a tener una relación muy directa con la cadencia que lleva al corredor. A mayor cadencia esas dos líneas verdes van a estar más juntitas. Es decir, va a haber menos rebote, menos oscilación vertical, porque el centro de masas necesita acercarse más hacia el suelo. En segundo lugar, la otra fase importante que vamos a destacar en el videoanálisis va a ser la fase de contacto inicial. En el contacto inicial vamos a detectar el instante en el que el talón contacta con el suelo, que vendría representado aquí. De modo que, de manera visual, vamos a trazar una perpendicular desde la parte media de la rodilla hasta el suelo. De manera que, vamos a tener también como referencia esta línea vertical, que sería una proyección del centro de masas al suelo. Y aquí vamos a representar una vertical desde el maleolo lateral hasta el suelo. ¿Por qué marco estas tres líneas? Porque a mayor distancia del contacto del talón de esta primera línea, que es la proyección del centro de masas, a mayor distancia de aquí hasta aquí, lo que va a suceder en esta fase es que va a haber un mayor tiempo de frenado. Porque realmente, hasta que las dos rodillas no se superponen, que sería la fase media del apoyo, todo lo que está sucediendo aquí, yo podría alargar esta flecha, y si midiésemos la fuerza en componente horizontal, veríamos que toda esta fase es una fase en la que se está frenando. Es una fase de frenado. A partir de aquí, esta flechita cambiaría su sentido y veríamos una fase en la que se está avanzando. ¿No? En componente horizontal. Por lo tanto, es extremadamente importante que en el contacto inicial, este talón esté lo más cerquita de esta vertical del centro de masas. Lo que es lo mismo que este maleolo esté lo más cerquita de la perpendicular de la rodilla que he dibujado. ¿Y esto por qué? Porque, en definitiva, lo que vamos a medir aquí es un ángulo que es el ángulo de inclinación de la tibia, que lo voy a representar y lo voy a medir de la siguiente manera. Voy a colocar un ángulo de color amarillo. Aquí tendría la perpendicular sobre el maleolo lateral. Es una referencia. De modo que este brazo móvil seguiría la pierna de forma paralela a la tibia. Entonces, tendríamos siete grados de ángulo de inclinación tibial. Bueno, hay evidencia en torno a esta medición de ángulo y la literatura aporta que esa medición sería correcta, una medición por debajo igual o por debajo a cinco grados. Por lo tanto, querría decir que este contacto del pie se realizaría de una manera mucho más perpendicular a esta línea roja que yo estoy dibujando, que sería el contacto del pie debajo de la rodilla. Bueno, pues tendríamos esta primera medición de ángulo de inclinación tibial. También tendríamos otra medición muy importante que sería el ángulo de flexión de la rodilla. Y para ello voy a tomar como referencia una aproximación hacia el trocánter mayor, parte medio de la rodilla, parte central y el maleolo externo que lo tendría aquí debajo. De modo que aquí encontraríamos 22 grados de flexión de la rodilla. Es importante que en el contacto inicial exista una semiflexión de la rodilla porque es una buena manera de absorber los impactos. La siguiente medición que voy a hacer va a ser el ángulo de dorsiflexión del pie. De modo que lo que hago es una proyección de la línea que tenemos dibujada en la pierna. De modo que esta otra medición va a ser una medición que nos dé el ángulo de dorsiflexión del pie. Es decir, aquí lo que hacemos es buscar el paralelismo de la posición del pie contra el suelo con lo cual encontraríamos una posición prácticamente en ángulo recto de dorsiflexión. Bueno, pues tendríamos de esta manera una primera medición en programas agital del contacto inicial. Nos quedaría por hacer una medición a nivel del tronco. Para medir el tronco lo que vamos a hacer es marcar como referencia una línea horizontal que sería esta a partir de la cual vamos a dibujar en la parte media del tronco una línea vertical que serían nuestras referencias. Esto lo vamos a utilizar para marcar nuestra referencia a la hora de medir el ángulo. De modo que este brazo móvil es el que va a ir de manera paralela a la posición del tronco. Que vendría aquí. Con lo cual aquí tendríamos 8 grados de flexión del tronco. Tendríamos 22 grados de flexión de la rodilla y prácticamente un ángulo recto en el contacto inicial del tobillo. De esta manera tendríamos una primera medición en contacto inicial. La siguiente fase importante a medir sería la fase de apoyo medio. En la fase de apoyo medio, si os fijáis en el vídeo, lo que sucede es que después de esa respuesta a la carga existe un descenso del centro de masa, existe un frenado para que ese stiffness o esa reactividad acumule esa energía elástica y la transforme en un rebote, que sería esta fase de aquí. Por lo tanto nos vamos a situar en el pico máximo de flexión, con lo cual tomamos como referencia la superposición de las dos rodillas. Y aquí exactamente igual, pues podemos repetir la medición primero en torno a nivel de la flexión de la rodilla, tomando como referencia trocánter, tomando como referencia rodilla, tomando como referencia el maleolo. Podríamos medir el ángulo de dorsiflexión del tobillo, que lo tendríamos aquí medido. Y podríamos medir el ángulo del tronco. Del mismo modo, marcaríamos aquí las referencias y desde aquí podríamos de nuevo medir este brazo. El tronco iría paralelo a la posición del tronco, que es una posición en torno a 10 grados, es una posición muy correcta. Bueno, pues esta sería una medición en plano sagital sobre el contacto inicial y la fase de apoyo medio a partir de la medición cinemática y a partir de una grabación de vídeo.